No sé qué me pasa, pero intento olvidarte El sol sale y yo no dejo de pensarte Me vigilan las sombras de mi cuarto Saben que no hay solución Conmigo lo tenías todo, pero querías con tanto Mi amor, solo fallo uno de dos Y no sé qué me pasó, pero intento olvidarte El sol sale y yo no dejo de pensarte Pero dime, tú querías con tanto Es otra noche y te dedico otro canto Otro día que despierto mal Sin remedio para esta ansiedad ¿Qué llevo dentro? Pasan los días a un lado, en mi cama te siento Las sábanas frías y siempre un dolor en el cuello Que me tiene muerto Estoy thirsty, me tienes sediento Me vigilan las sombras de mi cuarto Saben que no hay solución Conmigo lo tenías todo, pero querías con tanto Mi amor, solo fallo uno de dos Y no sé qué me pasa, pero intento olvidarte El sol sale y yo no dejo de pensarte Ya ni vemos por estar pensando Carías con demasiado, no sabrías dónde ocultarnos Y eso es lo que está matándonos El único que a mí me está pasando Tantas hojas de la libreta tiradas a la basura Cada que A ti yo te escribo algo Ya no llores De todo el oro del mundo Podría comprar tus besos ni el dolor de tu mirada Y eso está bien Y está muy bien Y eso está bien Y no sé qué me pasa Pero Intento olvidarte El sol sale y yo no Dejo de pensarte Y eso está bien Gracias.